El integrante de la Fundación Yo con México, Carlos Horta Canales, consideró que una vez que se definió quién gobernará los Estados Unidos en los próximos cuatro años, ahora lo que debe prevalecer es el trabajo bilateral que será de beneficio para ambas naciones. Definitivamente que la economía mexicana como la estadounidense depende muchísimo del trabajo bilateral que se puede hacer entre las dos naciones, pero creo que México debe voltear a ver, por ponerles un ejemplo, consumir lo que el país está produciendo, utilizar los bienes y servicios que México pone a la mano de todos, pues tratar de trabajar un poquito más y no depender al 100% de lo que suceda en el país vecino y pues bueno, sorpresas se dan, yo creo que definitivamente todo aquello que haya amenazado Trump durante una campaña, todos conocemos que las campañas, las estrategias son distintas a la realidad y se dará cuenta que principalmente la mano de obra mexicana es tan importante para la economía estadounidense que pues cambiará muchas declaraciones y percepciones que tenía. El también militante del Partido de Acción Nacional minimizó declaraciones de Fox. Bueno, pues vienen de Fox, la verdad, primero le manda unos tuits a Trump, muy insultativos y luego, y muy molesto con el presidente Peña Nieto por haberlo traído, y luego le dice que qué atinado y qué profeta es, verdad, lo que venga de Fox ya sabemos que eso y Disneylandia es lo mismo, pues ya ese tipo de declaraciones nos divierten bastante, a veces las estamos esperando como semanalmente. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.